Yo creo que ahora mismo es una parte de cultura, de que están muy acostumbradas a que ha sido todo presencial y que tener alguien en teletrabajo significa no tenerlo en la oficina y todavía hay mucho de vamos a hacer una reunión y ahora te pico y nos levantamos o te lo digo de cara a cara y entonces el pasarlo a un canal de comunicación de tengo que decirlo por canal de comunicación a lo mejor es asíncrono, eso cuesta todavía, estamos muy acostumbrados al cara a cara y va por ahí el no darnos cuenta, aunque luego a lo mejor trabajes con compañeros de otras oficinas y no te estés viendo en el día a día, pero todavía cuesta un poco la mentalidad Bueno, por aportar un poco a lo que dijo ella, yo creo que también es un poco el miedo que tienen todavía al no controlar la gente, si no la tengo aquí, no la veo, como sé que el 100% del tiempo van a estar ahí trabajando y cumpliendo, aunque luego a lo mejor los números contradigan eso, vamos Mira, nosotros teletrabajamos dos días a la semana y el resto lo hacemos en oficina y yo veo un punto importante, es el saber que te dice mucha gente cuándo paras si no vas a echar más horas al estar en casa y es verdad que puede pasársele, pero una vez me dijeron, y es verdad que es ponerte un no iba a hacer un timer, pero una alarma y a planear otra cosa otra cosa fuera de tu casa, que es lo más fácil, en plan de bueno, pues ya acabo de trabajar a las 6 y a las 6 me voy a ir a dar un paseo, me voy a ir al gimnasio, voy a hacer algo así entonces te esfuerzas y dices voy a salir de casa, que además te viene bien para socializar y de paso pues ya terminas ahí, haces como si fuera el día normal en la oficina Bueno, aparte de lo social un poco, yo creo que también uno de los problemas sobre todo al empezar ahora las empresas a crecer, es el cambio de mentalidad en cuanto a comunicación todavía somos muy acostumbrados, como decía ya antes, a levantarnos, a hablar en cualquier momento con el chico y a lo mejor ahora hay que empezar a ser un poco más asíncronos, más por correo o empezar a saber usar herramientas como el Slack, el Hangout, y saber comunicarnos de otra manera Vale, pues por ejemplo, para mí me viene muy bien teletrabajar porque yo cuando teletrabajo puedo llegar a más meetups en Asturias entonces a mí me permite el socializar con otra gente que si yo trabajara todos los días en oficina no podría, por ejemplo yo formo parte de Asturias Hacking y los jueves siempre iba a eventos pero ahora al teletrabajar también los martes puedo acercarme a otros meetups y conocer a más gente del sector y eso me ayuda a ampliar mis redes, con lo cual realmente yo estoy socializando más ahora mismo Un poco por donde vaya, yo creo que igual, a ver, igual tenemos la mentalidad que socializar es socializar con tus compañeros de trabajo, pero el teletrabajar a mí lo que me ofrece es tiempo libre para realmente socializar con los amigos de la infancia o con amigos que has conocido en la universidad o con familia, a lo mejor con gente que tienes más afinidad en aspectos de ocio y demás ¡Gracias!